Que sea el pueblo el que decida. Y hay dos formas, pero una es que los legisladores, que los ciudadanos le pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que si llegan van a aprobar una reforma constitucional para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos. Así como voy a elegir al gobernador, así como voy a elegir al diputado local, así como voy a elegir al presidente de la República, ¿por qué no voy a poder elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro? Si tiene que ver con la justicia. Tiene la posibilidad. Esa es una opción. La otra es que, pasando las elecciones, se convoque a una consulta. Pero como la consulta la tienen que autorizar, la tienen que validar en la corte, pues está más complicado.